Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí preparado para continuar con el capitulito 2. Uff, este va a ser que no. Vamos a ver qué equipo me viene bien. Pues vamos a ir con este equipo, que no sé si seguiremos... Si seguiremos con la princesa y... Y... Con este, con Milu, con mi personaje, con el caballero. Así que, por si acaso, vamos a darle un equipito bueno. No vaya a ser, ¿vale? Haven Hall, planta inferior. Cargando. Vale, todo bien, todo bien. Accediendo al sistema de recuperación de emergencia de Haven Hall. Introduzca nombres de usuario. Eh... Milu, voy a darle. Iniciando verificación de usuario. ¿Es usted la figura futura? Sí. Elija todas las casillas... Con humanos dentro. Eh... Eh... Es que el del medio es un espíritu, ¿no? Verificación de usuario completada. Elija la acción deseada. Activar sistema de recuperación. Activar... Recuperar el control de Haven Hall. Va a explotar esto. No se puede ejecutar la acción... ¿Vale? Error desconocido. Debido a un error desconocido. A sistema de recuperación de emergencia. Secuencia de autodestrucción. Va a ser que no. Ejecutando la acción solicitada. Preparación del sistema de recuperación de emergencia de Haven Hall. Completada. ¿Vale? Siga hacia arriba por el pasillo. Vale. Aquí no veo nada. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Vale. Puede sencillo. No me dejo ningún tal. A ver qué pone aquí. Vertedero de androides. Vale. Hay algo dentro y no cede. No puedo empujar. No puedo. No me deja. Me pone como para empujar. Pero no soy... No soy capaz. No puedo. No puedo. No puedo con esto. No puedo. Vale. Después de sacar esto... Es que me falla el mando, tío. Vale. Tengo que hacer algo con esto. No. Más pegadito. Un pasito más. 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 ¿Cómo se hace? Metemos este para ahí. Y este para aquí. ¿Vale? Un pasito más. 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 No hay nada de qué preocuparse. Un pasito más. Un pasito más. ¿Vale? Un pasito más. 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 ¿Vale? Una vez pasadas, se activará la guía, haré lo que pueda para ayudarte a recuperar el control sobre Hegel Hall. Baja potencia, se cerrará la guía de sistema. Vamos aquí primero, vamos a coger las moneditas y vamos directo. Figura futura, te doy la bienvenida a la prueba de sabiduría. Esta prueba debes usar tu sabiduría para abrir un camino cerrado a cal y canto. Demuestra que tienes la sabiduría heroica. A ver, este se mueve. Vale, vamos por aquí. Perfecto, lo hice bastante fácil. Vayamos a la siguiente pruebecita. A ver. Vale. Ahí. Se queda bloqueado. Primero, vamos a coger esto. Lo que pasa. Lo que pasa. Moje inne. Taveüe restante. Lo que pasa. Tient go. Lo que pasa. Tien. perfecto vale una superadita vamos allá vamos primero como hicimos antes tengo que hacer que el venga no, no, no no, no, no solo con una vez es suficiente vale entonces venimos aquí con este hueco ahí, vale, perfecto ahora yo simplemente tengo que recoger este fuego y hacer esto así vale, 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 vale vale pues sigamos hacia la siguiente ah, mira aquí ya esto no vemos nada más ¿qué es esto? símbolo de sabiduría vale ah, que no vuelvo por la derecha vuelvo por aquí vale vamos a ir a a esta de aquí ah, no he cogido las monedas la prueba de coraje esta prueba tu miedo interior se frenará demuestra que tienes el coraje de superar tu propio ser vale quienes caerán por el desfiladero ¿qué hace esta? por el bien de todos debes desaparecer ¿what? salto, ¿no? me voy a una planta inferior vale el pañuelo que si se te cayera al suelo alguien podría ver y querer devolvértelo vale 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 ¡Suscríbete! 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 Y este es el último Vale Se nos abre Ya por la siguiente Vamos a ver Desaparecerá y aceptará la derrota Porque eso es todo lo que puedes hacer ahora Nosotros somos los héroes Que deben de salvar al mundo Si somos débiles Eso es lo... Eso es imperdonable ¿Te marcharás de nuevo? ¿Entonces? ¿Y yo qué? ¿En serio? ¿Me ha matado? Como punto inicial ¿Punto inicial? Lucha para ganar Es la única respuesta Lucha para ganar Es la única respuesta Mirar Te lo pongo más fácil Se hace más pequeño Vale Perfecto A ver Vamos a darle Hasta que vengas a salvarme Hasta que vengas a salvarme Estaré esperando Figura Figura Futura Ha superado tus miedos internos Armarte de coraje Salto Eh... Salto Milut ¿Tú puedes hacerlo? Confía Vamos para allá Y saltamos Y saltamos Cogemos el... Tesorito Figura... Emblema Símbolo de coraje Y... Aquí hay algo No, vale Solo hay esto Volvemos Vale Espera De esta sala Me faltan las monedas Menos mal que me he acordado Vamos a por la última Vamos a coger las monedas Que hay aquí detrás Que estas Son imperdonables De esas que cuestan Figura futura Te doy la bienvenida A la prueba de fuerza Te van a atacar aquí Y... En esta prueba Fuertes enemigos Se interpondrán En tu camino Demuestra Que tienes La fuerza heroica Vale Vamos a coger esto Y esto Eh... No... Vamos a coger el arquito Por lo que pueda pasar A ver... Allá vamos... A ver... Allá vamos... Fua... No me acordaba el segador Que rollo... Es... Vale... Uno fuera... Vamos para allá... Vamos para allá... Buah... En el P.K.A. Se convierte en el P.K.A. Comandante invasor Esto se llama P.K.A. de toda la vida Bueno, de toda la vida Uff... No acordaba yo que saltaba así Me va a terminar matando, ¿no? Uno de estos Dos... Uff... Casi me pilla ¿Y ahora qué hacía? Vale... Terminamos con él Nah... Buf... A ver... Dos... A falta de uno, dos... No, no puedo creer... Minotauros... Estoy focalizando en uno Para después ir a por el otro Uff... Venga... Uno a uno... No llega... El otro está muerto ya... Vale... Es lo bueno que tiene el arco... Que puedes atacar desde lejos... No tienes que estar acercándote... No tienes que estar acercándote... Vale... Ya está... Listo... Vale... Si entras... Otra vez en el circulito... ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? No lo sé... A ver, a ver, a ver... Tenemos que entrar aquí... Vale... Confirmado la figura futura... Pasado toda... Activado el sistema de recuperación... De emergencia... De Haven Hold... Vale... Vale... Hmm... Se ha abierto una prueba adicional... Para fortalecer la figura guardiana... Vale... Pero antes de eso... Este nos había pedido como volver... Así que vamos a volver... Y vamos a hacer las pruebecitas... Que nos pongan ahora... Vale... 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 Tengo que irme más para aquí... ¿Qué es con tiempo? Quiero bloquearlo Fua, flipa, ¿eh? A ver Punto primero Vamos a ver Punto primero Vamos a pensarlo bien Punto segundo Punto Es que no lo pillo Tío, no lo pillo ¿Por qué no entras ahí? ¿Por qué no entras ahí? No lo pillo No lo pillo No lo pillo ¿Por qué no entras así? se me apaga es que la cuestión es como hago este el de la esquina de arriba voy a mirar como se hace a ver vamos a ir al punto de antes estoy en este punto vale vale voy a ponerlo un poquito más lento porque ya me toca un poquito la moral vale estoy en este punto lo tengo activo como que activamos activamos vamos aquí 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 Estamos en este punto Cago en la mar salada, tío Estamos aquí en el mismo punto Me bajo Me vengo para aquí Hacemos Para aquí Me vengo para aquí Me bajo para aquí Vale No, la he pifiao Merda No, la he pifiao No, la he pifiao Gracias. 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 Al fin. Uf, lo que me ha costado. Disculpad que esté tan callado, pero es que me está costando, la verdad. No os voy a engañar, no es fácil. Conseguimos esto. Vale. Vamos a ver. Si venimos aquí. Vamos a escoger esto. Seleccionar este arma. Y vamos para allá. Mago oscuro. No. 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 Es imposible este Lo que me está costando No puedo, tío Cancelar Punto inicial Ah, le pude dar agua a revivir Que tenía gemas Bueno, vamos a intentarlo Vamos a este Igual el arco mejor Me siento más cómodo con el arco en este sentido Vamos a escoger el arco Y nada, le doy a revivir Las veces que hagan falta Vamos allá Mmm, mmm, mmm Buah, pero ¿Cómo me ha dado eso tantísimo, tío? No, 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 no Me dan mogollón, tío No puedo Pero no me dejan No me está dejando, tío No me está dejando Pues le voy a dar a revivir Pero me está corralando, tío No me está dejando No me está dejando ni salir corriendo No me lo puedo creer Vamos a darle otra vez Nada, este fuera Mago oscurete Fuera de mí Ya Es que no me lo puedo creer ¿En qué se transforma ahora? Buah, en la pesada esta en vez Vamos allá Bethania Betina Mierda, me ha cortado el ataque Tampoco es que me haga mucho daño, eh Eso sí que me molesta Tío, es que me arrastra 55% 83% Le cae ahí el espadica La da un muy poco No Mierda Ahí tengo que centrarme en escapar Bueno, esta no parece Que me vaya a suponer mucho A ver el siguiente No le he dado, ¿no? Ahora sí 97% Mierda Joder, me empeño en ir Contra ellos Vale Interminable esto, eh Vale ¿Y ahora qué? Me vuelvo para aquí Nos curamos Pues menos mal que haya esto de curarse Porque si no Y ahora aquí ¿Y qué? Vale Venimos Nos curamos Y volvemos por donde hemos venido Vale Y vamos a la última prueba A repetir la última prueba Vale Aquí ya tenemos antes descubierto esto Nos va a tocar llevárnoslo De paseíto Ya tenemos las 40 Moneditas Vamos a acercarnos Pasamos el largo Vale Y volvemos Y ya vas A lo último Y ya vamos con esto Ya tenemos todo Con las 3 estrellas Tócalo Lo tocamos Y al final 50 minutazos Me va a llevar esto Este capitulazo Ojito Es que lo de las antorchas He perdido mucho tiempo Y vencer estos segundos También Ya reanimación completada Eres tú La figura Que esto Usan los héroes 500 años después En efecto Te ves muy elegante Y solemne Aunque eres una Es una pena Que tu yelmo No tenga cuernos A pesar de ello Digo que Tiene suficiente Porte loico Permite Que haga mi presentación Oficial Soy el sistema De recuperación De emergencia De Havenhold Caden Y teleingencia Artificial KIA Un placer Conocerte Futura figura Siempre chillas Odio que chille La gente Tío Ja 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 Mis disculpas Figura futura Caden Me creo Para situaciones De emergencia De Havenhold Un androide Con una IA especial Integrada Caden Utilizó Sus propios Recuerdos Para crear Mi inteligencia Artificial Pero como Caden Copio Su yo Más joven Por un error Por un error De configuración Me inicialice Con un Mogollón De energía Vale Si creo que Por eso Caden Me evitaba Pero no importa Porque gracias a ti Me despertaste Figura futura Ahora puedo cumplir La misión La misión Que Caden Me encomendó Vale Veo Que te pude la timidez Igual que a Caden No pasa nada De ahora en adelante Nos podemos conocer A fondo Por cierto Las cosas No pintan Muy bien Ahora mismo Has perdido El control Sobre Havenhold A manos De un enemigo Desconocido Si esto continúa Habrás palmado Incluso antes Debe Presentar batalla Camino Revela Revelate Vale Pues nada Este portal Te conducirá Al corazón De Havenhold Si activas El ascensor De emergencia En la sala De control Central Puedes llegar Directamente A la zotea Del castillo Donde se encuentra El enemigo Siempre estaré A tu lado Para apoyarte Tú solo Concéntrate En recuperar Havenhold Vale Perfecto Te daré Más detalles Cuando lleguemos Sígueme Figura futura No vamos a ver Nada más Lo tienes todo listo Figura futura Vamos para allá Entonces debemos Partir enseguida La restauración De la justicia Aquí vamos Teletransporte De justicia Vale Pues hemos terminado El capitulito 16 2 Vale Con las 3 estrellitas Conseguimos Las 150 gemas Más eso Vale Perfecto Y nada Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No lo falléis Sincer Sincer Mis ¡Gracias!